Bócalo, sentimiento y admiro Y así todas las noches que estás en mi recuerdo Quiero echarte el olvido, pero no puedo hacerlo Me miro caminando, tú a mi lado afirrado Como el día y la noche, no puedo separarte Ya me lo fue tenerte, tenerte aquí a mi lado Hoy no quiero ni verte y pido lo contrario Quisiera no encontrarte en todos mis recuerdos Quisiera ignorarte aquí en mi pensamiento ¿Por qué? Que cruzaste en mi camino Y así no creo Porque hoy no está conmigo Yo ya no quiero tus recuerdos Pero se queda conmigo ¡Vamos a ti ¡Vamos a ti! Casi todas las noches que estás en mi recuerdo Quiero echarte el olvido, pero no puedo hacerlo Quisiera en todos mis recuerdos Quisiera ignorarte aquí en mi pensamiento ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Y no quiero ni verte y pido lo contrario Y no quiero ni verte y pido lo contrario Me miro caminando, tú a mi lado afirrado Como el día y pido lo contrario Como el día y la noche No puedo separarte Quiero por qué Quiero por qué Quiero por qué Te cruzaste en mi camino Destino cruel Destino cruel Porque hoy no está conmigo Porque hoy no está conmigo Yo no quiero sus recuerdos Pero se quedó conmigo 堂ость Tres y dos No quiero En la unidad Como el día y pido lo contrario Y me llamo ¡Vamos a ti! Te cuento Y te cuento Y te cuento Cuando llamo Amor, ya vengo De lo que antes hay de todo Para que te vuelvas a ver Te quiero Ya no te imaginas desde el tiempo cuando llego Su canción te llama La tuya no es el cielo de ahogada Se anual a la pintada después de la guitarra Y yo te tengo reto Pero no te invito a la culpa ¿Qué culpa tengo yo? Pero ¿qué culpa tengo yo? De la cueca que me pide y no puede decir que no Pero ¿qué culpa tengo yo? Pero ¿qué culpa tengo yo? Que el que tenés aro me pide y me agachó Pero ¿qué culpa tengo yo? Pero ¿qué culpa tengo yo? Que el que me pide y me pide y me pide Oh 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 No te gusta ver, la que sé, yo te amo, pero yo te quiero que me quede Descansó de amar, ya todo eso yo va a amar Se armó la natuñada dentro de la estrellada, y yo te amo, pero yo te quiero que me quede ¿Qué culpa tengo yo? 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 ¡Uy! 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 Amor, te cuento Que se casó en el que yo tenía Solo quiso una vez Domingo Que se casó en el que yo tenía Una de sus cantas me ha pensado Que se casó en el que yo tenía La culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo De las que te pite yo Puedo darte y darte Qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo De la que te pide una canción Qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo De las que te pide yo Te pide yo Oh, 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 tengo llorando por ti Pero hay que decirle Juancha En especial ahí para la familia Sigmundes En especial para Juanita Allá en San Miguel Juanchita Juancha Bueno por acá solicitan también el apoyo de Yosel Por aquí solicitan A la batería Vamos a ver y hoy tenemos el masaquero de grutas musicales A competir con armonía primaral De un merengue De vivo Alejandro Solís ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! Váganla Baja Baja ¡Vamos a la vida! No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.